¿Va el hombre suyo hoy? ¿Aquí es la niña? ¿Cómo ando? ¿Y la niña no está? ¿Dónde fue que la agarró? ¿Eh? ¿Quién fue que la agarró? ¿Aquí? ¿Y yo sabía ya qué era ella? Moreno, ¿cómo tú dices? La esposa mía estaba aquí cogiendo conchos Supuestamente le estaba ofrecer a un poquitario a los muchachos ¿Ariba? ¿Te iba a llevar la niña tuya? Sí, y un cajo de la CJ-27 fue que lo ayudó Ahí, ya están en la casa Yo la voy a buscar ahí ahora para que venga por acá por la policía ¿De qué edad son los hijos tuyos? Una de 8 años y una de 2 años ¿Y si te iba a robar la de 2 años? Sí, la de 8 años Diciéndole que era María, que María, que María ¿Qué María de ella? ¿Cómo llegó ella para la roba? ¿Eh? ¿Cómo llegó ella el último año? No, porque no era mi, fue mi esposa ¿A la esposa de ella? No es mi niño Yo le mandé fotos, yo le mandé fotos a la mujer mía La mujer mía que no se quiera ella La mujer mía viene ahora para acá Hermano, ¿cómo usted se llama? Iván Vera ¿Cómo tú ves el trabajo de la policía? No, no, eso está eficientemente ¿Ella lo dice de dónde? Ella dice que no, por si ella 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 está impresa Espérate, espérate ¿Qué es la policía? No, no, la mujer mía no me encuentre Amor, ¿cuántos niños tú estás robado? ¿A quién tú le vas a vender esos niños? Aprovecha ahora ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Ya tú lo tienes que grabar, o sea, niña, ya? ¿Era es la que tú le vas a dar agua? Sí, ella es la roba a niños ¿Era es roba? Ahí va a hablar Ahí roba niños Atención a la gente que tiene hijos Mira, la roba a niños ¿A dónde va a ir? Qué mentira que está robando a los niños Oye, es verdad Esa es la señora que está robando a los niños Niña pequeña Va a vender a 3.000 pesos, mi hija Y lo vende, ese lo vende Que trata una vez eso Está buena Doña, ¿qué usted cree que se le puede hacer a esa doña que va a ir? No va a niña Gracias, ¿qué? Dale, dale su castigo Porque ella debe tener hijos también Dale su castigo ¿Cómo fue, doña? ¿Usted qué madre? Justicia, mi amor, porque cómo va a ser la madre de aquella Eso se yo Esa es mi madre, ¿eh? Esa es mi hijo va a vender No sé qué va a tener la justicia como va No, 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 no Ella estaba media rara y se paró de ahí y me dijo que se estara ahí porque estaba moviéndose mucho. Yo lo estaba viendo rara, ella. Y agarró la basura y se paró de ahí. Y cuando vinieron se mandó y la agarraron de una vez. Oye, la vía también a las 7 de la mañana antes. No me voy. Y yo le quería pedir a la tifa. Vamos, chavo.